A dos cuadras, Vilota, de la casa de Cristina Kirchner, ahí en Recoleta, yo le quiero mandar saludos a Gabriel, un hombre que vende diarios, dueño del kiosco, y me pregunto si alguna vez se lo habrá vendido a la doctora, en papel, ¿no? Cosa importante. ¿Vos seguís leyendo los diarios en papel? Sí, claro que sí. Es lindo el papel. Es mucho mejor. Voy a decir algo que no debería decir. Se entienden mejor, sobre todo las columnas. Pero suscribiéndose también, ¿no? ¿No? Es así o no más. Sí, claro. Hay que suscribirse. Hay que suscribirse y comprar en papel también. A dos cosas. Me pasa como con las películas. Tengo que leer la columna por segunda vez para entenderla bien, entonces la leo en papel. Claro. Bueno, pero en ese espacio que hay mucho movimiento, hoy se incorpora Massa como primer candidato a diputado. Supongo que también para presidir la Cámara eventualmente sí ganan. ¿Y por qué decís que dudas o la bilota? A ver, repasamos lo último, si te parece bien. Habíamos contado que Piquetto se vio esta tarde con María Eugenia Vidal, aquí en unas oficinas de retiro. No hubo ningún pedido de integración de listas. Lo que es muy seguro es que Piquetto, después del cierre de listas, trate de incorporar una masa crítica, por decirle algún nombre, de jóvenes peronistas. Daniel Basile, Miguel Ángel Toma, Eduardo Camaño. Cacho Álvarez. Cacho Álvarez, que van a tratar de aportar, por lo menos en logística, en know-how, a la campaña de Vidal. Pero esos no van a estar en las listas. En la JP de los 60. Con cariño. Porque hay un tema que se está dando, con la polarización... Como era el MPA, ¿no? Era el movimiento productivo. Eso es Dualde. Pero no Cacho, no, no. No, Cacho no, pero está también Carlos Brown. Tata Brown, sí, sí. Mabel Müller. Mabel Müller. Vieja pareja, Mabel y su esposo, de las partidas de Bridge, donde los Dualdes ahora los han reemplazado por Barrio Nuevo y Camaño. Así que, ojo ahí. ¿Sabías que Macri juega al Bridge? No, bueno, por ahí han tenido alguna ocasión con Dualde. No solo juega al Bridge, juega con los amigos del padre. Está cierto. Lo han escuchado decir alguna vez que cuando se retire, Pichetto diría 2023, se va a dedicar al Bridge. Vamos con Pichetto lo último. No pidió lugares en la lista, dijimos. Sí va a haber un acompañamiento. Otro dato importante de lo último en consenso federal. Dura disputa, Pancho. Atención a esto. Muy dura disputa entre Margarita Stolbizer y Graciela Camaño por ver cuál de las dos no es candidata a diputada o gobernadora. No quieren ser. Ninguna de las dos quieren ser. ¿Qué dijo Camaño? Parece que después de una jornada de mate con el influencer, que es su esposo Luis Barrio Nuevo, dijo. ¿Y por qué? Yo tengo que lograr que Margarita sea candidata a diputada. Ni en los peores sueños. Así dijo. Ni en los peores sueños. Y los generalistas quieren que sea Margarita para que le saque a Vidal. La cámpora está entusiasmada con que sea Margarita porque cree que le resta a Vidal. Por supuesto, cambiemos, cree que Camaño le puede quitar algún voto y pone todos los boletos a que como ninguna de las dos quiere ser, sea Eduardo Balibuca, el ex intendente de Bolívar y diputado nacional, porque básicamente es un desconocido. Entonces, ahí el efecto sobre cualquier candidato instalado es menor. Seguramente vos querés que te cuente qué está pasando en el corazón del kirchnerismo y del oficialismo. Primero, un enfrentamiento bastante fuerte entre Alberto Fernández y Máximo Kirchner por la provincia de Buenos Aires. Alberto, como cualquier candidato a presidente de la nación, necesita tener algo en la lista de la provincia de Buenos Aires que concentra el 38% de los electores del país. No lo consigue, la lista la está manejando Máximo. ¿Vos decís que eso se hace en el cara a cara? Alberto le dice, Máximo, por favor, dejame meter un bocado de los intendentes. Bueno, ponéle que si lo tuviéramos que poner en un guión de telenovela podría ser como vos lo contás. Podría ser así, pero no necesariamente es así. Un poquito más rústico, diría, o más áspero. Hay una disputa en eso y además hay una disputa por colar candidatos propios. Ya dijiste vos, Máximo va a ser el primero de la lista, Máximo, por la ley de paridad, va a ser el tercero. Y hay una larga decantación que deja fuera al único candidato por el que pidió Felipe Sola. Un diputado nacional que lo acompaña en su banca, de la matanza, Fernando Asencio. ¿El único que pidió Sola? El único. Sola fue el primero que habló de unidad, fue el primero que defendió la candidatura de Cristina, bajó la suya. Sola, por supuesto, a su estilo plantea dos escenarios. O se va del kirchnerismo si no le cumplen, difícil. O no hace campaña, relativamente probable. Esa es la tensión. De allí surge la versión de Alberto Fernández que Sola podría ser su ministro de defensa en un eventual gabinete. Pequeño detalle que primero hay que ganar la elección. Vos sabés que hoy estaba hablando con algunos militares retirados que se agarraban la cabeza, no les gusta, sorprendió. Pero la tuvieron a Anil Lagarré, no se quejen, muchachos. Sí, de todas maneras, Felipe Sola no es alguien que venga ni siquiera del ámbito de la seguridad. Sería una extrapolación bastante fuerte. Bueno, hay una historia. Hagamos la historia de los ministros de defensa y vamos a ver cuántos y cuáles tuvieron verdadero expertise en esa materia. Desde el 83 hasta acá. Va a ser muy largo para hablar de Anil Lagarré. Podría dar un argumento que algo de armas había. Pero ser irnos muy largo y a un terreno muy sensible que me evito a entrar. Vamos entonces por el oficialismo rápidamente. Hay una dificultad. No saben cómo zanjar algunas diferencias. Los intendentes no quieren que haya paso y apelan para eso a Alberto Fernández que a la vez quiere una paso, quiere una en Quilmes. Algo contaste vos anoche. Tiene dos amigos comprometidos. Uno es Francisco Albarba Gutiérrez, a quien conoce de cumplir la experiencia de Randazzo. El otro es Aníbal Fernández. ¿Cuál será el abogado de Cristóbal López? ¿Es Aníbal como figura en los papeles o es Alberto? Y cuando el chino navarro va a tribunales a decir que es un preso político Cristóbal López, ¿lo hace por Aníbal o por Alberto? ¿Figura Alberto? ¿Aníbal? Aníbal figura en los papeles como era apoderado. Y otros dicen, por eso los cheques saldrán a nombre de Alberto. Pero no, si te deberían salir a nombre de Aníbal o no. Viene con todo. Bueno, bajemos. El Ministerio de la Maldad está... No, esperá que llegamos al Ministerio de la Maldad. Sí, este es Delegación Quilmes. Gutiérrez y Matías Festuca, el concejal del que hablaste ayer. El problema es que los intendentes no quieren y apelan a Alberto para que no haya paso. Pero a la vez, Alberto para construir algo en la provincia necesita de las pasos. Mañana va a haber una reunión convocada en la primera sección electoral. Se resolvió hasta ahora. Van Walter Festa de Moreno, Leonardo Nardini de Malvinas, Argentina. Seguramente va a estar Martín Isaurralde de Lomas de Zamora, principal negociador de los intendentes en todo esto. O sea, Isaurralde va a ir con la postura de máximo. De máxima, no de máximo. La de máxima es que no haya paso. Claro. La de máximo es que en algunos lugares, selectivamente, donde le interesa a la cámpora, podría haberlo. Vamos a Sergio Massa, que es el hombre de la jornada. Como habíamos adelantado el martes pasado, Massa no quería una interna presidencial, sino una sola acotada de ese cargo, que no lo dejara él, como ocurrió, me parece, ahora, apareciendo como... ¿Cómo sería la forma más simpática de decirlo? Sin que nadie se... Ojo. Rindiéndose frente a Cristina. Ah. Aceptando las condiciones de Cristina. Cristina le dio una mano. Eso lo deben haber charlado. Sacó un video Massa, por esta famosa nueva mayoría, y Cristina dijo, qué lindo, Sergio, me gusta. Bueno, y parece que Sergio ahí entró contento, ¿eh? Al espacio del kirchnerismo. Dificultad. Sergio estaba pidiendo cuatro diputados nacionales entre los 20 primeros, hasta ahora está él, y en el décimo lugar, Raúl Pérez. Y el próximo, que ofrecieron, hay que ver si acepta, es en el lugar número 28, para Fernando Carvallo, senador provincial, en la provincia de Buenos Aires, que no tiene cómo repetir en ese cargo. Ese es el panorama hoy, en el kirchnerismo, que al menos en la primera sección electoral, si no hay paso, tiene como candidato a diputado provincial, a Alberto Descalzo. Ah, mirá, no sabía. Es un dato nuevo. Intendente de Ituzaingó. Sería el que lidere la lista de diputados provinciales. Descalzo que compartió hace un par de semanas un acto con Máximo Kirchner, en Ituzaingó, donde Máximo comparó el gobierno de Vidal con el de Rucauf, recuerdan. Sí. Entonces dijo, este señor Rucauf empezó como Vidal, metabala, metabala, y un día se tuvo que ir. Detalle que creo que olvidó Máximo, que es bonaerense, por adopción. Descalzo fue ministro de seguridad de Rucauf. ¿Cómo le habrá caído? Y bueno, antes se fue de Rico, porque te acordás que estaba... Fue un breve periodo, antes que Rucauf se fuera. Pero bueno, digamos que no fue exactamente un gran episodio. No, no sabía lo de Descalzo, es un dato. Vamos al oficialismo. Diputados nacionales, lo único seguro, Cristian Ritondo liderando la lista. El resto se va a resolver, atención, jueves a la tarde, en una reunión de la Casa Rosada entre Marcos Peña y María Eugenia Vidal. Ah, y en la reunión de hoy de Vidal con Pichetto no se resolvió nada. Candidaturas, nada, sí apoyo de Piquetto a Vidal, obviamente, y como te digo, un grupo que va a dar apoyo moral, afectuoso, logístico, y en los términos que vos quieras, de esta juventud maravillosa, versión centro-derecha, no centro-izquierda, que lidera Don Miguel Piquetto. Y en Tigre, ¿cómo quedaron las cosas? Eso lo vamos a contar en el directorio BIP. Ah, claro. ¿Qué? No está resuelto, me parece. Se lo guardó para el post. Se lo guardó para el post. Sí, exactamente. Eso es tremendo. Pero hablábamos recién de Margarita, Stolbizer. Sí. ¿Va a competir? ¿No va a competir? No, tenemos información, al final, Margarita, que sonaba mucho para ir como gobernadora, no va a ir como gobernadora, va a ir como diputada nacional. ¿Sabes lo que dicen en el entorno? Justamente, nadie quiere ir como gobernador, porque saben que tienen más asegurado su cargo si van en las listas como legisladores. Por eso es que es tan difícil encontrar a alguien que acepte la candidatura a gobernador, por lo menos lo que está pasando en el consenso federal. Se había hablado también de Graciela Camaño, posiblemente vaya como diputada nacional también Graciela Camaño. Marco Labania como diputado por la ciudad de Buenos Aires, pero todavía el puesto de gobernador, Serval y Buca como decía Dani, o también se está hablando de María Laura Leguizamón, pero no son los nombres que se esperaban, justamente de gente que está más instalada, que medía bien en las encuestas como era el caso de Margarita Stolbiza. ¿El hermano de María Laura es el que le está buscando? El Toti que busca intendentes que no encuentra. Un dato interesante es que insisten con una versión, y la pongo en ese término, que Labania después de las PASO depende del resultado, podría meditar si sigue siendo o no candidato a presidente. Dificultad, si Labania mide entre 8 y 10 puntos, como ya contamos acá, hay que hacerlo efectivo eso el día de la votación, es decir, tenés que poder fiscalizar y que los votos lleguen a destino. Esa es una dificultad importantísima con la que creo que choca consenso o disenso, depende de dónde, federal. Mientras nosotros, y por ejemplo el presidente, en representación nuestra, está pensando si llega económicamente si hay alguna corrida que pueda haber, le tiene miedo a la pelea entre Trump y Xi Jinping, a cualquier ruido financiero mundial, Trump está pensando en ir a la luna. Sí. Él, mirá, Schiaretti se fue a Italia, él hace bien se irá a la luna un poco más lejos hasta que se...